Hoy estamos en el de un nuevo video de Fortnite en el cual os traigo, como estáis viendo, nuevas noticias, tenemos nueva actualización y como estáis viendo, anunciarían un nuevo subfusil compacto próximamente. Este subfusil posiblemente podría llegar mañana o el martes chicos, así que estaremos muy muy atentos para cuando salga traer videos al canal y también algún que otro directo haremos ese mismo día. Como estáis viendo, subfusil de rarezas épica y legendaria, que destaca en los combates a distancias cortas. Tenemos nuevo subfusil chicos y en este caso sería épico y legendario. Están metiendo muchas armas a corta distancia y yo creo que es lo que os dije hace tiempo. Quieren cambiar un poquito y que no sea siempre la misma dinámica a corta distancia, escopeta y muerto, sino que tengas más recursos o tengas diferentes armas a la hora de jugar a corta distancia y que puedas elegir entre todas estas. En este caso chicos, nuevo subfusil legendario. Lo probaremos, como os decía, en cuanto salga lo tendréis aquí en el canal y también muy atentos todos en el día de hoy porque hoy vamos a hacer directo con la nueva skin, así que suscribiros, activar la campanita para no perder ningún vídeo y siempre salir de los primeros en saber todas las nuevas noticias y en ver siempre las partidas que vamos trayendo. Y también chicos, dejar un buen like en el vídeo que estaría súper bien, ya que como os digo, esta información acaba de salir, acaba de llegar, es más de viaje, he visto que ha salido la noticia y ya lo tenéis en el canal. Así que lo dicho, hoy vais a tener directo, en unas dos horitas más o menos empezaremos, así que ya sabéis todos, ahí os espero apoyándolo a tope. Ahora os dejo con una partida que espero de verdad que os encante. Bueno, más que no te ha dado por disparar, hijo mío. ¡Vamos! 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 Este hombre me estaba volviendo loco. O sea, no sabía por dónde este se estaba metiendo. Iba por todos lados, pero por ninguno a la vez. Eso fuera y esto por acá, perfecto. Me voy a llevar el rey de caza de momento, como tengo espacio libre, lo echamos en el inventario y perfecto. Esto recargado, esto también, esto también. Ahí arriba, no, vamos a subir a cogerlo. Lo que sí que voy a hacer va a ser echarme esto y como ahora podemos coger por aquí... ¿Esto qué es, tío? Parecía que había algo como ahí abajo, ¿eh? Por eso lo estaba quitando. A ver, me puedo guardar los dos escudos y coger solamente fuera setas y de esa manera pues los escudos los tengo guardados para más adelante. Yo creo que puede ser una gran idea. De verdad, me encanta esta zona. Mira, el tema de las hierbas que se metan como dentro de las construcciones mola mucho, tío. Es como muy... Como muy de parque jurásico y demás. Eso mola, tío. Eso me gusta bastante. Vale, salimos por aquí. Vamos a meternos por acá y a ver si quedará algo sin lootear. Que no lo parece, ¿eh? A ver, tampoco me voy con malas armas, así que de momento nos vamos a quedar así. Lo que sí que voy a hacer va a ser coger setas y aparte un poquito más de material. Y nos vamos a por la gente. De momento dos kills. Bastante bien, seguimos dentro del punto. Y hay que estar atentos porque bastante gente va a venir a por nosotros, ¿eh? La gente que salga de toda esa zona va a pasar por Socavón seguro. Así que si me pillan con material, mejor que mejor. Y si ya me pillan con setas, lo peto. También os digo que ahora no sé qué ha pasado, pero parece que las setas la han exterminado aquí la gente. He venido y lanzo un micro. Me salen 1200 likes. Sí, pero es porque tienes que recargar el directo. O sea, si te vuelves a meter en el directo ya te salen los que llamamos realmente. Vamos chicos, seguid dándole cañitas al like. Vamos a por los 3000. Vamos, vamos chicos. Vamos que se puede llegar a esos 3000 likes. Y luego más tarde, como os decía, haremos otro directo en el cual espero que tengamos novedades del nuevo modo del juego. Intentaré traeros todas las novedades en ese video. En ese directo, perdón. De todo lo nuevo que esté a puntito de salir. Que este fin de semana seguro, tío. Seguro tiene que estar el nuevo modo, eh. O sea, es que llevan casi dos semanas y todavía no ha salido ningún nuevo modo del juego. O sea, y tiene que salir este fin de semana seguro. Por fuerza ya. Aquí como veis estoy rompiendo todos los árboles porque es que me da igual. Aquí tengo prisa y como estamos más o menos al inicio, tampoco pasa nada. Bueno, seguimos aquí rompiendo árboles. Aquí como el leñador. Somos el leñador, nos vamos a llamar a partir de ahora. Antes el hombre del metal, ahora el leñador. Y por cierto, voy a subir a esta zona que quizás sé que puede ser una zona que no haya mirado. Aquí ya me quedo sin material de este. A ver, cofre. No. ¿Y aquí abajo algo? Tampoco. ¿Y aquí cofre? Tampoco. Madre mía. Ojo, pensaba que era la SMG que habían quitado. Digo, ostras, ¿y este hombre cómo la tiene? Tío, le han dado el arma solo a él. Pensaba que era la SMG ahí a tope. A ver, salimos de aquí. Pues nada, chicos, voy a seguir buscando lo de las setas, de verdad, ¿eh? O sea, que al final se me va... Se me va a complicar tontamente. O sea, por no querer echarme estos escudos. Que vaya tontería también. No, pero en verdad está bien jugado lo de los escudos, ¿eh? Estoy muy loco, compañero. A ver, ¿cuántos tienes? Seis. Esto. Ojo, 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 ojo. Vamos a intentar entrarle por aquí arriba porque desde aquí abajo no puedo hacer nada. O sea, mientras que él tenga la altura, da igual. Posiblemente detrás de las piedras, posiblemente haya bajado, posiblemente esté bajando. Ahí lo tenemos. Vale, no tiene armadura. Lo cual es GG. Vamos a romper la construcción y listo. 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 Hay dos Ahí está uno Acorda uno Así estoy de material, macho Lo peor de todo es que no hay para Kirandas Sé que no se acabó una vía Pero estoy de material bastante jodido O sea, el otro posiblemente tendría Lo malo, que no me ha dado tiempo a mirar Porque no sé dónde está bien su loot Y porque el otro me tiene cogida la altura O sea, ese ahora mismo me tiene muy bien jodido O sea, incluso ahora mismo me puede matar perfectamente Porque tiene francotirador Con que me dé bien el tiro Y ahora mismo estoy para un tiro Porque voy casi en línea recta Vamos a ir girando un poquito A ver si puede ser que consigamos salir de aquí bien Y a ver si podemos encontrar más material De momento estamos jodidos, jodidos con la vida Necesito quizás encontrar vendas No está nada mal la partida, la verdad La partida está bastante bien Pero necesito encontrar Ya os digo, unas venditas Algo que me pueda echar Para curarme Con unas vendas iríamos perfectos, eh Bueno, antes encuentro un kit ya Lo petamos Pero como sé que eso va a ser más difícil Unas vendas Tampoco debería de ser tan, tan complicado A ver si puedo ver a alguien y matarlo No lo sé, no lo sé Pero ahora mismo no puedo perder nada de armadura Solamente tengo un mini escudo Si ahora mismo, como podéis ver Estamos jodidos en este momento de la partida, eh Me gustaría encontrar vendas A mí me gustaría encontrar vendas O quizás también esto está bien Aquí igual alguien ha venido y se ha dejado unas vendas, eh Para mí, las vendas para mí Se las han dejado para mí De hecho, mira, por aquí pasa la zoco Hoy estoy en un cofre No estoy mirando si hay ni siquiera trampas, eh Si hay trampas, pues nada Moriremos entre terribles sufrimientos ¿Qué vamos a hacer? Madre mía Thank you, thank you, thank you Thank you, thank you Ahí al fondo hay gente Están con francotirador Es que ahora mismo, es que sin vendas Es que no hago nada ¿Cómo puede ser que se me líen las partidas Por esa tontería, macho? Obviamente no es una tontería Francotirador Vamos Vamos Va, 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 va Vamos Vamos La he peinado La he peinado la máscara Solo queda uno ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo ha sobrevivido? No, 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 no No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es imposible que haya sobrevivido Es imposible que haya sobrevivido este desgraciado Es que no me lo puedo creer Es que sinceramente no me lo puedo creer Esa altura es imposible Es que no Es imposible A ver, él se tiene que mover Eso está más claro que el agua ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ya está Te ha sido ¡Ay! Que ya está aquí La madre que me ha parido Recordad que no tengo mucho material ¿Cómo ha ido tan mal ese RPG también? Tengo la ventaja total ahora mismo Chicos, estoy dentro del punto Y el punto va para acá O sea, él tiene que venir No, no, no Es que da igual, es que tiene que venir Aunque yo me quede sin material aquí construyendo Él tiene que venir Y ahora va a volver a asomar Y ahora va a volver Tira al plato No, no, baila, baila Por favor, ya no bailes, ya no bailes ¿Y para qué?